Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Mi nombre, Alejandro Pérez, y ser todos muy bienvenidos. Si es vuestra primera vez aquí, os recomiendo que os suscribáis porque hay muchas noticias y también directos todos los días a las 9 de la noche, tanto en YouTube como en Twitch.tv. Así que suscribiros, que no os cuesta nada, le dais a la campanita para que os lleguen las notificaciones que luego decís, es que me he perdido ese vídeo y me sale fatal. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a hablar de esto que estáis viendo aquí de fondo. ¿Y qué es eso? Pues eso es la Gigafactoría de Berlín. ¿Por qué? Porque en las últimas horas se han revelado varias informaciones muy interesantes. Una de ellas me la contaba uno de vosotros por mensaje privado, después de haberme lo dicho ya en el directo del lunes pasado, en el cual me informaba que bastantes operarios de las Gigapress que está utilizando Tesla para Berlín y para muchos otros países habían sido desplazados desde Italia para el ajuste y puesta en marcha de estas Gigapress. Os recuerdo que Tesla va a utilizar estas Gigapress en las cuales se funde aluminio y se hacen los moldes de la carrocería y del chasis del Tesla Model 3 y el Tesla Model Y. Se hace por separado la parte delante y la parte trasera, por lo menos es lo que se va a hacer en Berlín. En Estados Unidos, en Fremont, se utiliza también para el Model X y en China para el Model 3 y para el Model Y. Entonces lo que se hace es un molde a presión en el cual a altas presiones y de altas temperaturas se inyecta el aluminio fundido y se conforma el chasis de los vehículos. Esta novedad ha permitido saber que Tesla está en el proceso final de ajuste y adaptación de estas Gigapress para empezar a producir piezas que se almacenarán como hacen otras Gigafactorías y que servirán para su uso posterior en la cadena de montaje. ¿Significa eso que la Gigafactoría de Berlín ya está terminada? No, ni mucho menos. Todavía no está terminada y todavía le queda bastante trabajo. De hecho, las imágenes que estáis viendo que os enlazo al canal más abajo, del cual lo he obtenido vía su permiso, muestran cómo la Gigafactoría va por buen camino. Incluso se ven imágenes de las Gigapress, pero todavía faltan detalles importantes como el cierre de algunas fachadas laterales, que sin duda es importante y más en un país como Alemania, donde el clima es frío y además bastante húmedo y por lo tanto todavía le queda bastante trabajo. Pero hay distintas fuentes que están ahora informando y anunciando que la Gigafactoría de Berlín podría estar empezando a producir esas piezas entre marzo y abril y a falta de algunos permisos como los derechos de uso de agua, porque le están saliendo como siempre a Tesla enanos en Alemania, es algo habitual en este país, porque parece que el uso que va a hacer de agua la Gigafactoría, sobre todo después de que comunicar a la propia compañía que iban a tener también un edificio centrado única y exclusivamente a la producción de baterías, va a ser mucho más de lo que habían acordado con el gobierno local y por lo tanto tienen que ver una estrategia de cómo solucionar ese exceso de consumo de agua y por lo tanto cómo subsanar ese pequeñito problema que es van a consumir muchos más recursos en forma de agua de los que tenían previstos. Todo parece indicar que sí, que durante julio y julio vamos a ver la cadena de producción por fin terminada y empezar a salir los primeros modelos ensamblados ya con las piezas que han sido estampadas en las Gigapress. Lo que todavía tardaremos en ver es la estructura y la fábrica de baterías en funcionamiento, que no se estima que antes de final de año, antes de finales de 2021, pueda estar funcionando, pero es una de las piezas claves y a las cuales más interés está despertando la zona. ¿Por qué? Pues porque parece que va a ser capaz de atraer por sí misma a un polo tecnológico importante de empresas alrededor de las baterías eléctricas para coches, las baterías para coches eléctricos que permita ni más ni menos que Tesla y ese región se convierta en un polo de innovación de compañías que trabajan en inversores, en motores eléctricos, en paquetes de baterías y en toda la tecnología que hay alrededor de las mismas. Así que como veis hay buenas noticias, la Gigafactoría está en marcha y no le queda mucho, está muchísimo más avanzada que Texas y tan pronto como marzo-abril, si los permisos locales no se retrasan, importante, Alemania es un país que tiene bastante burocracia, aunque son bastante dirigentes, pero son también bastante proteccionistas a la hora de todo el tema medioambiental y se están parando bastantes procesos por esto mismo, porque hay muchas quejas de ecologistas y de vecinos en los cuales, como por ejemplo el tema del uso del agua, obligan a Tesla a retrasar producción o puesta en marcha de la Gigafactoría. También contaros un detalle, esta Gigafactoría va a ser la Gigafactoría bajo un único techo más grande que tiene Tesla o que va a tener Tesla por ahora en el mundo, falta ver cómo sea la del Reino Unido y hasta qué punto va a crecer la de Shanghái, pero sin duda la Gigafactoría de Berlín, por sus dimensiones y características, es bastante impresionante y sin duda está llamada a ser una de las plantas más innovadoras, por su tren de estampación, por el uso de la Gigafactoría, por los trenes de pintura y acabado, por sus trenes de revisión y en definitiva porque te será una cadena de montaje mucho más optimizada, con unos empleados mucho más capacitados que los de otras factorías, ni hablar de lo que sucede en Fremont, donde todavía trabajan en carpas prefabricadas para construir el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y, y sin duda se espera que sea una de las fábricas de referencia. Habrá que ver si es cierto, porque al ritmo que está creciendo Shanghái en adaptación y en líneas de producción de nuevos modelos, parece que Shanghái se podría comer gran parte del mercado productivo de Tesla, mucho más que la de Berlín, pero oye, habrá que ver exactamente cómo evoluciona y aquí os quiero dejar las imágenes aéreas que han sido tomadas el día 6 de marzo, hace un par de días, en 4K de las instalaciones de la Gigafactoría de Berlín y de cómo va su proceso constructivo. Otro de los permisos que falta también, que no se había comentado, tiene que ver con permitirle cerrar suelo y cubrir con hormigón. Parece que va a ser una de las partes finales y que les permitirá hacer el sellado definitivo del suelo, que ahora, incluso dentro de la fábrica, en algunos sitios está con tierra, lo cual constructivamente se hará así en Alemania, por lo que sea, pero me parece una auténtica locura y esperemos que por fin empiecen a producirse coches Tesla Model 3 y Model Y pues en junio o julio de este año 2021 y veamos los coches saliendo de las pruebas. Así que os quería mantener actualizados de estas novedades, sé que ha habido algunas publicaciones al respecto en el prensa internacional y la última que he tenido es de un medio alemán, que os dejo enlazados aquí abajo, del cual he obtenido esta información y que demuestra que sí, que Tesla y su Gigafactoría de Berlín van por el buen camino y que prontito, prontito van a empezar a producir y vamos a muy posiblemente ver las Gigapress en funcionamiento, igual que ya lo hacen en Estados Unidos, en Freemont y que se ven y se dejan ver más de una vez por semana produciendo y estampando muchas decenas de piezas de Tesla Model S y Model X. Así que amigos, espero que este vídeo os dio vuestro interés y si es así ya sabéis, dale like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Dejo algunas imágenes más grabadas por drone y el enlace al canal y nos vemos esta noche en el directo en twitch.tv barra Alejandro Pérez Cars y aquí en YouTube para ver más noticias y más novedades del sector del automóvil. Lo dicho, gracias de nuevo todos por estar aquí y lo dicho, si sois nuevos, acordaros de suscribiros, darle a la campanita y así os llegarán todas las notificaciones. Mi nombre es Alejandro Pérez, que tengáis una feliz tarde, chao chao. Chau! 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 Chau!